muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a muchos se preguntaréis qué hago con este fondo y con este trastero en este local en este bunk en este semisótanos en este pues es aquí un sueño más que quiero cumplir y que voy a cumplir y es el de tener una habitación repleta de acuarios no sin antes sacar todo esto que tenemos aquí acomodarlo todo instalaciones eléctricas instalaciones de agua desagüe instalación de osmosis iluminación pintura hacer una idea de la que vamos a ir aquí en este cuadradito de dos por tres unos seis metros cuadrados aproximadamente y bueno dar las gracias a todos aquellos que me habéis apoyado en especial los que se habéis metido más en lleno con este proyecto que me habéis extendido vuestra mano y que os ha hecho mucha ilusión ya sabéis quiénes soy quiénes soy no lo voy a decir porque realmente queda muy feo decirlo pero bueno ustedes lo sabéis os doy las gracias y esto pues está ya más cerca que lejos de cumplirse por eso he querido grabar grabarlo todo para tener este recuerdo vayas pelo para tener este recuerdo de cómo empieza todo muy bien pues nada decir que vamos a poner los jambarios no sé si lo vamos a poner aquí desde esta pared hasta el fondo o lo vamos a poner en esta lo que pasa es que aquí tengo que contar con las puertas que abre y pues quiero poner a los gordos ahí al frente no sé si me van a caber si no pues los pondré aquí pero sí que es verdad que mi idea también es poner un acuario grande que nunca ha podido tener un acuario grande un acuario grande estamos hablando de 500-600 litros no sé lo que me puede caber aquí o que me quepa a lo mejor tapo aquella ventana y lleno la habitación de agua no, no lo sé y pues bueno de momento lo que tenemos arriba en el piso lo vamos a bajar que van a ser los 8 gambarios y el 240 litros lo vamos a acomodar por aquí vamos a pintarlo todo de negro yo espero que me quede chuli y nada amigos un breve vídeo para ver el comienzo de otro sueño que vamos a cumplir juntos muchísimas gracias por todo gracias por vuestro apoyo y nada chavales no perderlo si estáis suscritos guay y si no estáis suscritos suscribiros para ver cómo este pequeño gigante va a ir creciendo y tomando su forma original porque esto ha nacido para hacer la fish room de acuarios FA chao chao chavales chavales x